a lo que será su ingreso aquí al coloquio de idea. Bueno, y ya tiene puesto el retorno. Paulino, te está escuchando Hernán Lacunza. Me ha quedado pendiente la pregunta, Hernán, y gracias por la deferencia de estos minutos. ¿Qué está viendo en esta transición? ¿Y qué piensa que está sucediendo con el dólar? Que parece imparable, que cada vez se encuentra un piso más alto, en un contexto donde ya hay personas que están validando un dólar de 900 pesos, que son los que ingresan al contado con liquidación, algo en liquidación, algo casi impensable hace, qué sé yo, un año atrás. Sí, vos hacías, Paulino, la comparación con la transición de 2019. Bueno, te diría que es todo lo contrario. En 2019, un gobierno que había perdido prematuramente las primarias, pero que tuvo una respuesta responsable en esa transición, aún asumiendo el costo político de medidas antipáticas, pero priorizando el bienestar general y los riesgos de desbande financiero con el dólar o con el riesgo país o con los depósitos. En este caso, me parece, Paulino, para hablar del presente, que tenemos un gobierno saliente que está jugando con fuego en una situación muy inestable, tirando plata por la ventana. Y tenemos también un candidato opositor que también dice, bueno, esos pesos que tiran por la ventana, antes de que toquen el piso los voy a transformar en dólares. Ante esos mensajes de la dirigencia pública, Paulino, bueno, la reacción de lo que se llama mercado, que en realidad de todos nosotros sumados, tomando decisiones con nuestros ahorros, nuestras inversiones, es, bueno, escapar del peso que sale antes, sale mejor. Y creo que eso está ocurriendo ya desde la semana pasada. Pero bueno, para decirlo en una sola oración, Paulino, si vos los lunes repartís planes platitas, los martes hacés jubileo impositivo, el miércoles vas a ir a buscar el blue a 900. Así que lo que era difícil de explicar era que estuviera tranquilo, porque ahora esto es resultado de las medidas que se han tomado. Algunos sostienen, Melconian lo escuché el miércoles pasado ahí en ese mismo lugar en Mar del Plata, pero en otro congreso, es decir, en una charla que efectivamente el gobierno estaba actuando de manera absolutamente irresponsable y que todo lo que he hecho en los últimos 40 días, lo que hacía era ralentizar, es decir, demorar todas las noticias vinculadas a rebaja de impuestos, etc., de cualquier próximo gobierno, porque el margen fiscal iba a ser muy pequeño en un contexto de cuentas públicas muy trastocadas, con un déficit fiscal más alto, consolidado, incluso que en la previa del Rodrigazo del 75. ¿Coincidís? Creo que la situación tiene similitudes con aquella crisis de mediados de los 70, también con la de fines de los 80. Similar no quiere decir idéntica, nunca es idéntica, pero sí una situación muy frágil, muy delicada, producto de 4 años que se la pasaron diciendo ante cada problema más Estado, vivir con lo nuestro, o la emisión no genera inflación. La consecuencia de eso es que te levantás un día y tenés inflación, como hoy, que está corriendo al 12% mensual, eso es ya por segundo mes consecutivo, va a ser septiembre, eso anualizado da 300%. Entonces, Paulino, y la reacción del gobierno, por eso te decía, que era bien distinta a la de 2019, fue ante la derrota que sufrió en las primarias, fue un plan platita que costó, y exenciones impositivas que costaron 1,3% del PBI, no sé, la gente no tiene por qué entender esa dimensión, pero venía con un déficit de 2,5% y aumentó un punto y medio en 40 días, y eso obviamente se va a financiar todo con emisión, presente y futura, y como el mercado, o sea, nosotros anticipamos el futuro y decimos, bueno, acá van a revolear más peso por la ventana, entonces el peso va a caer cada vez menos, lo que es lo mismo decir, el blue va a valer más, y los bienes, los productos también, que eso es inflación. Y bueno, eso, lo que decía Carlos es verdad, vos podés disimular los efectos de tus inconsistencias un tiempo, pero cuando está muy delicado como ahora, digamos, ese es poco tiempo, y lo que hace el gobierno básicamente es tratar de financiarse con el gobierno que viene, no con el gobierno que viene, con los argentinos del año que viene, que hace, y anticipa pago de impuestos como ganancias de empresas, o reprime consecuencias, entonces hace el cepo maduro, o patea pagos de deuda, o sale a pedir fondos, a mendigar fondos por el mundo, llámese China, Qatar, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario, que son deuda que va a haber que pagar a futuro. Entonces, bueno, esa es la reacción irresponsable, y después, bueno, los dirigentes políticos o los gobiernos pagarán electoralmente las consecuencias, pero el ciudadano la paga con pérdida de bienestar o con malestar, o sea, con recesión, o sea, pérdida de empleo y con inflación, o sea, changuito de supermercados. Hernán, como siempre, un enorme placer, gracias por estos minutos para con nosotros, sabemos que está ungido por el tiempo. Hasta la próxima. Un gusto siempre, Paulino, abrazo grande. Gracias, Agustín, volvemos al encuentro con vos en minutos, nada más, nos quedamos allí en la antesala, va a estar Alberto Fernández en un ratito, pero paso urgente por Carla Ricciotti, ha ocurrido algo que nos enrostra una vez más, que el narcotráfico no está circunscripto, no está limitado, está...